El amor es complicado, para nada fácil Solo la luna es testigo de todo lo que sentí Solo quiero que hables claro, dime si estás pa' mí Porque ya yo en el pasado mucho tiempo perdí Claro que nos amamos y nos hacemos daño Pero supongo que es normal porque siempre te extraño Y yo no sé qué va a pasar contigo y con mi vida Pero ahorita te amo tanto y por ti moriría Te pido que escuches, no te estoy hablando Pa' mí se pone serio cuando estoy cantando Yo te pido que luches, ya me estoy cansando Aunque la verdad no, porque te estoy rogando Siempre te estoy rogando Porque no te quiero perder y me tienes llorando Sé que piensas que no me importa Pero que malda porque la vida es corta Yo te hablé y quiero estar contigo Pero es que mi ego nadie lo soporta Esto nunca va a ser fácil Porque todo lo fácil, fácil se va Yo me voy a quedar aquí Te quiero a ti, no quiero más nada Solo pido que confíes, que yo te daré tu lugar Solo pido que confíes, yo te daré tu lugar Porque no quería enamorarme Y lograste engancharme Tu nombre va a tatuarme Porfa no vaya a fallarme Peleamos y arreglamos Pero lo superamos Esto es amor del bueno Pero está lleno de reclamos Te pido que escuches, no te estoy hablando Pa' mí se pone serio cuando estoy cantando Te pido que luches, ya me estoy cansando Aunque la verdad no, porque te estoy rogando Pensándote acá en el club, yo solo te quiero cerca Pero sé que se acerca el momento de la inquietud Es que solo me gustas tú, sh** Comprendo que no comprendas Quisiera que me entiendas Y déjame darte luz Don't think that I don't need you I need you to understand that No puedo darte amor Porque llamo y luego me cuelgas No sé si tú quieres irte Pero yo nunca me iría Y ya no sé qué decirte Porque nunca creerías No sé si tú quieres irte Yo nunca me iría Y ya no sé qué decirte Porfa, ayúdame a entender Ya te dije, no te quiero perder Contigo hasta el amanecer Duele que duela, pero todo bien No sé si tú quieres irte Que yo tu desperately No sé si tú teuft No sé si tú quieres irte Que tú quieres irte Todas laslas 41ismos Que tú, qué tú unfoldes Estoy tan bien Y ya no te quiero Hoy voy a poder Así que te quiero Vale Gloria